qué pasa chavales mirar con quién estoy aquí el amigo el amigo osquitar y como yo y un servidor aquí estamos los dos hemos visto tres cosas tres huevos pero esa es la reina la reina nosotros somos los reyes ellas son las reinas pues ahí las tenemos chavales mirar escardo qué tenemos aquí qué buena pinta una pinta huevito para arriba muy bien aquí la tenemos con ella y esa es la otra qué pinta tiene tapa el agujero bien muy bien les tienes que enseñar algo más tenemos otra vamos a ver la otra igual te digo una cosa igual si te estabas por ahí igual te encuentras una sorpresa porque las sorpresas están de igual que al lado vamos a enfocarte en esta pegado a un centímetro y tirado para arriba aquí los quitar hoy viene de estreno conmigo se ha buscado buen compañero mi primera vez y estamos aquí con el lío siempre tapando el agujero la pasanita pues limpiarla un poquito por arriba y ya está luego con un trapito que quede bien continuamos bueno chicos seguimos chao y y y y y